...un nasal que sea más efectivo incluso frente a esta enfermedad. Y conversamos hoy un poco de aquella idea del comandante cuando inauguraba biotecnología de combinar dos tipos de interferón y que todo el mundo pensaba que pudiera ser un sueño y ustedes están tratando de que ese sueño se acerque muchísimo a la realidad. ¿Cómo siguen trabajando desde el Instituto Guillén el tema del interferón? Bueno, el interferón tiene una historia larga. Yo creo que Cuba es líder en el tema del interferón. No es casual esto que está ocurriendo con el interferón porque la historia del interferón comenzó hace 30 años con el interferón glucositario a partir precisamente de la motivación y de la generalidad y la visión de nuestro comandante que vio en la biotecnología y específicamente en aquel momento en el interferón una oportunidad para impactar en la salud de nuestra población. ¿Qué es el interferón? Nació el doctor Chovi, me ha hecho muchas veces la historia de una conversación del comandante jefe con un congresista norteamericano. Una delegación que es de un congresista norteamericano. ¿Qué es el que la cooperación pudiera brindar y no los bloqueos? Venía ahí el doctor Orlando del Claro, un oncólogo, y Fidel indagó en aquel momento sobre qué era lo más promisorio para el tratamiento del cáncer y bueno, el interferón estaba en aquel momento, como se dice, como lo más esperanzador para el tratamiento de las enfermedades oncológicas en aquel momento. Y bueno, se obtuvo el interferón glucositario en tiempo récord y Cuba fue el segundo país en el mundo que produjo interferón glucositario después de Finlandia. Y fue a partir del doctor Manuel Limonta, la doctora Victoria Arlamide, que fueron los pioneros que fueron a informarse sobre esta molécula en Estados Unidos por invitación del doctor Clark y después fueron también parte del grupo junto con otros investigadores que todavía hoy tenemos el placer y la satisfacción de que sean nuestros asesores y que trabajen en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología todavía, que formaron parte del grupo que fue a Finlandia a aprender esto. Y con posterioridad se desarrolló el interferón recombinante, el alfa 2B, que ha pasado también por un desarrollo de formulaciones. Es decir, ha sido una molécula que realmente, como se dice, marca el desarrollo de la biotecnología cubana por toda la evolución que esta molécula ha tenido. Y finalmente, el interferón pejilado, donde hemos estado involucrados investigadores más jóvenes como nuestro presidente. Es decir, eso ha marcado toda la historia del desarrollo. Y si efectivamente tenemos el interferón ahora, como parte de esos aportes, estamos evaluando, estamos en este momento en análisis con nuestros investigadores, nuestros consejos científicos, con el consejo de expertos del MINSAP y con las autoridades regulatorias del país. Estamos evaluando el protocolo para iniciar esta misma semana la evaluación del interferón por vía nasal y poderlo extender a todo el personal médico como protección. Y esto no es solamente una idea que se ocurrió. Es decir, esto ocurrió a partir de una base científica de racionalidad del interferón en la estimulación de la respuesta inmunitata, esta de que hemos venido hablando, pero hay uso previo del interferón en la literatura, incluso desde los años 80, para proteger contra otras cepas de coronavirus circulantes, donde se ha demostrado la capacidad del interferón en reducir la carga viral de que hablaba el doctor Vicente Ederes y también de reducir los síntomas o evitar los síntomas producto de la infección. Es decir, toda una racionalidad científica detrás de esto. Y lo importante es que sea el personal médico que está ahí directamente trabajando con esa carga viral. Y como bien tú explicabas, realmente es algo simbólico para nosotros, pero es muy motivante aquella premonición de nuestro comandante en jefe cuando se inauguró el centro y nadie pensaba en esto, de que los interferones podían mezclarse. Y los interferones ya están mezclados. Los tipos 1 y tipos 2, el alfa y en gamma, es uno de los productos novedosos y líderes del centro que se usa para el tratamiento oncológico, pero ahora también lo estamos evaluando en un protocolo clínico también que estamos desarrollando también en el Hospital Luis Díaz Soto. Por eso yo decía que prácticamente es una sola institución en este día, el Hospital Naval y nosotros, porque ahí también comenzó un estudio en 60 seropositivos. Es decir, que ya son positivos al virus, la mitad tratándose con el interferón, el interferón alfa, como está protocolizado para el país, que explicaba nuestro presidente, y la mezcla del interferón alfa más gamma. Se está evaluando ahí, vamos a seguir esto tanto por la respuesta de estos marcadores que yo explicaba, como también en la carga viral, que se mide por el PCR, la rapidez de la desaparición del virus. Y también estamos trabajando, que es quizás una de las primeras cosas que se mencionó, en antivirales. Se ha mencionado el 6GV210, el 6GV300, y bueno, fue realmente para nosotros muy satisfactorio, a inicios de esta semana, que los colegas del CENSA, que han estado desde un inicio trabajando con nosotros en esta evaluación como antiviral, con un modelo de coronavirus bovino, que es el que tenemos condiciones para trabajar en el país, y se obtuvieron los primeros resultados, precisamente en el CENSA, en el caso del 6GV210, son resultados preliminares, pero muy satisfactorios para nosotros, y que ya se demostró, se evidenció, un efecto antiviral de este pectio, sobre esta cepa de coronavirus. ¿Son antivirales, doctor, que ustedes venían trabajando desde antes? Con otros propósitos, todo esto, como se ha explicado, son lo que se llama redireccionamiento de moléculas que ya existían, y por lo tanto, se conoce su perfil de seguridad, tienen estudios toxicológicos hechos y demás, lo que permite, en base a la racionalidad científica que hemos ido explicando, poder utilizarlo en esta situación epidémica para controlar el virus que está circulando. ¿Y qué valor tiene el que tengamos diferentes proyectos antivirales, que tengamos diferentes desarrollos antivirales? Bueno, que uno nunca sabe si van a resultar y si van a tener éxito, por lo tanto, en investigación siempre hay que trabajar en proyectos diferentes para tratar de lograr el éxito en algunos, es decir, que por eso nosotros yo he hablado de 16 líneas de investigación que tenemos en el Centro de Ingeniería Genética y Tecnología, bueno, precisamente para tratar de masificar el éxito y poder tener impacto y contribuir al control de la epidemia. Gracias, doctor Guillén, por su opinión. Gracias.